El estilo de Shakira en la corte española se convirtió en el epicentro de bromas y memes en internet. La elección de su vestuario se volvió viral en minutos, opacando incluso el reciente enfrentamiento legal de la cantante con la fiscalía española, que ha generado revuelo en las redes sociales. Desde que se supo que Shakira pagó una deuda millonaria con la fiscalía española, la creatividad de los usuarios en internet está como orden del día. Utilizando imágenes de la cantante en la corte, han creado memes que ilustran situaciones humorísticas relacionadas con la deuda, como ver a Shakira sostener bolsas de dinero o burlarse de las dificultades económicas de otros, como es el caso de estos memes. Algunos comentarios en redes sociales han recordado los problemas financieros anteriores de Shakira, generando una irónica perspectiva sobre la situación actual. A pesar de ello, numerosos fanáticos han salido en defensa de la cantante, elogiando su gesto de saldar la deuda millonaria como un acto de generosidad y un paso hacia la superación personal. Por otro lado, la comunidad de seguidores se ha unido para respaldarla en la recuperación de lo que perdió. En plataformas digitales se ha creado una campaña con el propósito de reproducir sus canciones de manera constante, con el objetivo de incrementar sus ingresos creando listas de reproducción que incluyen los destacados éxitos de la talentosa diva de 46 años. Para Shakira, este conflicto legal representa un capítulo que busca cerrar para concentrarse en su nueva vida en Miami junto a sus hijos. La artista está decidida a dejar atrás las polémicas y errores del pasado, aspirando a que saldar la deuda marque el inicio de una nueva etapa repleta de éxito y felicidad. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Bárbara de Regil critica a Luis Miguel tras asistir a uno de sus conciertos y los seguidores del Sol se dejan ir con todo. En el siguiente video te revelo todos los detalles.